Hola, seguidores del Chivas. Hoy vamos a analizar una decisión interesante tomada por Fernando Gago durante el partido contra el FC Juárez en la sexta ronda de la apertura 2024. ¿Por qué Gercao y Eric Gutiérrez fueron retirados al intervalo? Vamos a descubrirlo. En la partida reciente entre Chivas y Juárez, el equipo rubro-negro tuvo una victoria contundente, con una ventaja de cuatro goles al final del primer tiempo. Con el marcador ya bastante cómodo, Gago tomó la decisión de sustituir a dos de sus jugadores más importantes, Gercao y Eric Gutiérrez. Ambos jugadores fueron reemplazados por Fidel Barajas y Omar Gobea, respectivamente. Aunque la decisión sorprendió a algunos, no hay razones para alarmarse. Según las últimas informaciones, no se reportaron lesiones ni problemas físicos para Cobell y Gutiérrez. La sustitución parece haber sido una medida táctica por parte del entrenador. Con el resultado favorable y el equipo ya en control del partido, Gago decidió aprovechar la ventaja para dar descanso a dos de sus jugadores clave. Cobell y Gutiérrez han estado acumulando muchos minutos en el campo durante este semestre, y es probable que Gago quisiera prevenir cualquier posible desgaste físico antes del próximo intervalo FIFA. Ken Cowell, el delantero mexicano estadounidense, ha sido una pieza fundamental para el Chivas esta temporada. Solo había sido sustituido en los minutos finales en los partidos contra Toluca y Mazatlán, lo que demuestra su importancia para el equipo. Por otro lado, Eric Gutiérrez también ha tenido un papel destacado, siendo incluso nombrado capitán del equipo. Su desgaste físico también ha sido significativo, y Gago probablemente quiso darle un respiro. Las sustituciones de Barajas y Gobea, dos de los nuevos refuerzos del equipo, también cumplen una función importante. Además de dar descanso a los titulares, estas sustituciones permiten a los nuevos jugadores adaptarse al ritmo de competencia y demostrar su valía. Barajas y Gobea están en proceso de integración al equipo y al fútbol mexicano, y estos minutos en el campo son cruciales para su desarrollo. Entonces, para los aficionados del Chivas, no hay motivo de preocupación. La decisión de Gago fue estratégica y pensada para mantener a los jugadores clave frescos y listos para los próximos desafíos. Con una victoria sólida en el bolsillo, el equipo puede enfocarse en lo que viene con renovada energía. ¿Qué opinas de la decisión de Fernando Gago? ¿Crees que fue la correcta para asegurar el rendimiento del equipo a largo plazo? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre cómo ves la gestión de los jugadores en esta temporada. Vamos, Chivas. A seguir apoyando al equipo en cada paso del camino. Gracias. Gracias.